Un fuerte accidente de tránsito que involucró a dos vehículos se registró a la mañana de este 9 de enero sobre la avenida Masferrer Norte, en el sentido que conduce hacia el Redón de Luceiro, en San Salvador. De acuerdo con información recolectada en la zona, el accidente ocurrió a eso de las 7.20 de la mañana. La Policía Nacional Civil explicó que el accidente se produjo luego que el conductor del pick-up perdiera el control e invadiera el carril contrario, impactando de frente contra el otro automóvil. En el percance, tres personas resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro de salud. Personal de Protección Civil realizó limpieza por derrame de aceite y remoción de escombros en la zona del accidente. Además, realizaron la desconexión de las baterías de los vehículos afectados. los vehículos afectados por deseecutránizados en la zona del estar en solidaried". Se ha, ya no lleve esta Zoe non sóliendo dar la terrà tiene que pasar ni falta ognku de producir información. Vuelos marcrense en la zona del centro de protección. Gracias.